Yo se lo pregunté el otro día a Isaías en Antena, ¿tendremos unidad de vigilancia lingüística a pesar del ataque de los hackers? Y se puso en plan político, bueno, haremos lo que podamos. Bueno, pues lo vamos a hacer. Alto el nombre de la unidad de vigilancia, está usted completamente detenido, le tenemos arrodeado, sabemos que usted habla muy malamente. Franco descansará en un panteón, en un mausoleo que hay en la entrada, junto a la cripta, donde está enterrada su mujer, Carmen Calvo, su mujer, Carmen Calvo. Aquí se ha ido ya Franco, se ha ido el féretro, se ha ido la helicóptero, se ha ido la helicóptero y aquí ya solo quedamos los periodistas. Ahí vemos esta imagen y sobre todo nos llega el sonido de lo que va a ser el inminente despegue de este helicóptero, helicóptero, dentro va el ataúd con los restos de Franco. El número de millonarios va a crecer un 42% en los próximos cinco años. En 2024 habrá en España casi 1.400 millones, casi 1.400 millones de millonarios. Más de 500.000, 500.000, más de 1.500. Lo otro es demasiado. Ovejas han paseado esta mañana por el centro de Madrid. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias. En Canarias. UDV. Unidad de vigilancia. Bueno, pues este informe que tiene casi número de agentes secretos, 606, lo vamos a recordar, ¿eh? Porque es especial. O número diabólico, según como se mire. Bueno, iniciamos este informe. Es verdad que va a ser un informe especial fruto del hackeo que nos ha hecho imposible recoger las vigilancias recibidas en los últimos días. En estos días, pues la radio ha vuelto a tiempos artesanales, ¿no? Viajábamos en un Ferrari y ahora andamos pedaleando en los últimos días. Y por eso hemos pensado que esta unidad, pues podría rendir homenaje a aquellos tiempos en los que pedaleando, pues Gorka Zumeta y Ramón Gabilondo fueron recogiendo gazapos que en su día reunieron en dos estupidiarios. Yo recordaba que aquellos libros iban con un CD. Así que me fui al servicio de documentación y le dije a mis compañeras del servicio de documentación, oye, ¿os acordáis de este CD? ¿Lo tendréis por ahí? Y la custodia jefe, Ana Martínez Concejo, me dijo, no, no era CD. Como diría Ortega, no fue tan fácil la cosa. Buenas tardes. No fue tan fácil, ¿no? No fue tan fácil la cosa. Primero que no era CD. Primero que no era CD. Es decir, todas recordamos que era cassette. Cassette. Y claro, ¿cómo nos ha atacado a nosotros el hacke ruso en documentación? Que no teníais bolis para girar el cassette. Claro, eso es. Pues como nos ha atacado, no teníamos acceso a nuestra base de datos. Es decir, no podíamos saber el número de cassette o el número de nada para poder localizarlo. Con lo cual, las cuatro chicas de documentación sabíamos que estaban los cassettes en el almacén. Nos fuimos al almacén, cogimos todas las cajas que estaban llenas de cassette y a buscar hasta que encontramos el estupidiario. El estupidiario lo encontraron. Es palabra, ¿no? Es una palabra, ¿no? Casette. Es esa palabra. Sí, sí, sí. Una palabra que ya casi la teníamos olvidada, como los propios cassettes, ¿no? Bueno, pues ellas por fin localizaron aquellas cintas, las digitalizaron. Y a todo esto, claro, yo no quería molestar a Gorka Zumeta, pero resulta que Gorka en estos días me ha dicho, oye, como se habrán hackeado, te mando lo de la mamada de Pablo Iglesias, por si acaso no lo habéis podido recuperar. Digo, pues mira, se nos han cruzado los pensamientos porque ahora mismo tengo a las compañeras digitalizando vuestro estupidiario y él también me ha aportado cosas del estupidiario y he pasado dos días, bueno, pues un poquito de vértigo, pero también divirtiéndome mucho gracias a vosotras y gracias a Gorka. Así que, bueno, os tengo que dar gracias por todo, porque quiero decir que cuando recuperamos a veces uvis también en informes especiales, pues todo esto lo guardan ellas. Desde luego, si fuera por el desastre mío, no conservaríamos ni un solo corte. Nosotras encantadas. Oye, Ana, no hemos perdido nada, ¿no? ¿O sí? Todavía no sabemos lo que se podría haber perdido. En principio no, en principio se supone que hay una copia de seguridad de todo, pero todavía no hemos llegado al momento del diagnóstico. Iremos viendo. Nosotros estamos a la cola. Primero hemos salvado la antena y luego iremos viendo el destrozo. Bueno, pues para pasar el dolor, te invito a que te quedes aquí a escuchar esta unidad de vigilancia directa. Y siempre quedará el casete. Siempre quedará el casete. Oye, ahora quedará en DVD. Ahora estamos guardando en DVD esta semana. Yo tengo un casete y alguna vez lo escucho. Sí, 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 estuvimos a punto de llamarte para que la trajeras porque también costó encontrar un casete para poder reproducir aquello. Bueno, y resulta que, claro, al revisar aquellos gazapos del estupidiario, la verdad es que nos hemos encontrado con la explicación de algunas cosas que han sucedido en las últimas décadas. Por ejemplo, podemos documentar que el culpable de que el mundo no haya conseguido frenar el cambio climático es Iñaki Gabilondo, que contó a su manera lo del protocolo de Kioto. Las 11 menos 25 ya les decía, señores, que mañana entra en vigor el protocolo de Kioto, el tratado que, a fin de proteger el medio ambiente, obliga a los países a emitir gases de efecto invernadero. A tope. A tope, a echar mierda, ¿eh? A echar mierda en el ambiente. Y claro, oye, todos sabemos la influencia que tiene Iñaki Gabilondo. Es un hombre siempre muy preciso en sus opiniones y en sus informaciones. Entre los fallecidos, al parecer, hay muertos. Entre los fallecidos hay muertos, por si a alguien no le ha quedado claro. Al parecer. En fin, no solo fue la noticia de Iñaki, también se produjo un fenómeno de demonización de los partidos verdes en toda Europa. En Alemania, por ejemplo. La reciente crisis por la que ha atravesado la República Federal Alemana ha demostrado que los demonios verdes, los denominados, queremos decir, verdes, es decir, los grupos ecologistas y pacifistas... Los demonios verdes, ¿eh? Y claro, entre unas cosas y las otras, entre el anuncio de Iñaki y los demonios verdes, pues en las informaciones del tiempo ya empezaron a percibirse síntomas de ese cambio climático incipiente. El tiempo y tráfico en la capital quipuzcona, Vicky Pizarro. Aquí también predomina el cielo azul en el cielo. Se anuncian para hoy cielos poco nubosos con temperaturas en ascenso y viejos y vientos de sur flojos remodelados. Desde Yodio nos informa Enrique Rodal. Pues como decía, siguen descendiendo las temperaturas que rondan los cuatro yodios, los cuatro grados en Yodio, y el cielo predomina las nubes. Muy nervioso, lluvia alujera y puede nevar por encima de los 800 milímetros. Recordarles que las temperaturas son muy altas, por encima de 1.500 grados, por encima de 1.500 grados. Ni más ni menos, ¿eh? 1.500 grados, cuando lleguen ya a 1.500 Yodios, bueno, será el apocalipsis climático. Y claro, no solamente se produjo este tipo de calentamientos. Hemos hablado mucho estas semanas del Satisfyer, del succionador de clítoris, que deja atrás prácticas tradicionales en la materia, en las que una mujer como Lorena Verdun batió todos los récords en la radio, al menos tal y como lo contamos. Ha sido una lección práctica de cómo hablar de sexo sin tapujos y también sin caer en la obscenidad. Y nos lo ha enseñado una joven, muy joven psicóloga, Lorena Verdun, que lo practica todos los días con más de 600.000 jóvenes. Y que practica la consulta. No el sexo oral, sino el hablar de información sexual. Menos mal, menos mal, ¿eh? Porque practicarlo con 600.000 cada día, ¿para qué narices vas a necesitar después un succionador de nada? Bueno, pero no solamente fue la entonces jovencísima Lorena Verdun, también la clásica en Carna Sánchez, anunciaba productos depilatorios en la radio un tanto lujuriosos. Amiga, porque ese producto ya es un hecho. Es una realidad en la farmacia. Se llama Epilof. No, no es un depilador, no. Es el complemento perfecto y necesario para la depilación a la cera, verás. Cuando tú te depiles a la cera, después inmediatamente, después coges una polla, coges una polla, te la aplicas. Y eso lo haces durante 5, 10 o 15 depilaciones. Ni más ni menos. En principio, en principio era un producto destinado a las mujeres, ¿eh? Ahora, no sabemos si este linier hombre, el linier de este encuentro de fútbol, fue el primer español en usar Epilof. Ahora vamos a ver, José Antonio Martín, si desde abajo se ha visto, porque para mí desde aquí no ha sido fuera de juego. Y en esta ocasión desde abajo tampoco hemos podido ver ese fuera de juego. Sí, al linier de la banderola roja que tenía ya su instrumento levantado desde hacía un rato, que tenía ya su instrumento levantado desde hacía un rato, cuando el colegiado del encuentro se ha indignado señalar ese fuera de juego. Desde luego el instrumento de linier... Perdón por la expresión, pero... Vamos a devolver a los estudios más... Venga, venga, vamos a devolver la conexión a los estudios porque... Como para que metieran un gol en ese momento. Como para que metieran un... Como para que metieran el instrumento levantado. Y claro, con esos precedentes, pues no es extraño que después, pasado el tiempo, pasadas las décadas, pues pase lo que pase en un debate electoral. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas, en tantas mamadas, en tantas manadas. Bueno, tenemos más ejemplos, ¿eh? Pero los pasaremos de puntillas o los pasaremos de putillas. Comenzamos hablando de la Real Sociedad que ha vuelto a los entrenamientos en la jornada de hoy, a pesar de que para muchos las sesiones preparatorias prácticamente estén pasando de putillas... prácticamente estén pasando de putillas... de puntillas. De puntillas, rozando el puesto también. Pero bueno, no fueron las únicas señales, las del cambio climático. También otras las lanzamos desde la radio. Por ejemplo, lo de la corrupción, que es que se veía venir. El gobierno regional tiene problemas que subieron de tono cuando el Consejo de Administración aprobó el mes pasado una subida de 20 a 35 mil millones, una subida de 20 a 35 mil millones del sueldo del propio director de la entidad bancaria. Toma ya, de 20 a 35 mil millones el sueldo solo del director. Bueno, también yo anuncié que algunos bancos no eran muy de fiar, pero nadie entonces me hizo caso. Este dinero estaba ingresado en dos cuentas secretas de la Unión de Bancos Sucios. De la Unión de Bancos Sucios. Suizos. La Unión de Bancos Sucios. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Bueno, y el departamento de documentación de la radio, también el estupiderio, pues guarda los clásicos, ¿no? El de la hora y las múltiples variantes que te voy a contar, Ana. Este nos da para hacer varias unidades de vigilancia seguidas. ¿Tenéis un casete especial de horas? No, no, pero vamos a hacerlo. Ve haciéndolo, ve haciéndolo. Porque cuando está en digital, vamos a ir haciendo ya casete. Yo creo que había que marcarla. Vamos a recordar solamente una que es para enmarcar, ¿eh? Cuando alguien, después de dar mal la hora, te echa la bronca en directo. Son las 7 y un minuto. 6 y un minuto en Canarias. Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde, ¿eh? Sonaba despido prácticamente. Se te va a caer el pelo. Después tenemos los resbalones, los tropiezos. Bueno, incluso resbalones y tropiezos. Hasta cuando hablamos de dislexia, que ya es empezar mal. Y hoy para hablar de la dislexia tenemos con nosotros a uno, sin duda, de los mejores especialistas. El doctor Paulino Castel, psiquiatra y psicólogo infantil del Centro de Neurogeo y Psicología Pediátrica de Barcelona. Les voy a hablar de la dislexia en primera persona. En primera persona, efectivamente. Soy culpable, no soy persiana. Y claro, si a la tendencia natural se suman después los problemas técnicos, el maldito retorno, ya sabes, esa cosa que nos hace oír una cosa al tiempo o en un tiempo diferente a la que lo pronunciamos, pues ya ni os cuento. Desde Radio Córdoba nos lo cuenta Carolina Cosculluela. La situación de los camiones almerienses... Parece ser que tenemos algún problema con esa comunicación. También se confirma el pronóstico. Para hoy se espera ambiente de soledad en toda Cataluña con la aparición de algunas nubes en el noroeste. No se esperan nubias y las temperaturas mínimas me bajarán mientras las máximas crecerán de forma notable. En Albacete, desde allí nos informa Irene Soriano. Sí, el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. Radio Barcelona, Ricardo. El PSOE condena sin tener un alternativo gobierno, una encuesta que volvió el día de Barcelona en su última edición de la... Unidad Móvil de Sermálaga, Jacinto Muriel, Coral Ginto. A punto de momento de salir el ir, decíamos, está la manifestación desde la esplanada. Seguimos en Andalucía, nos vamos a Algeciras. Fernando Silva, Radio Algeciras. Según ha podido saber, ahora sabes, la cadena será ser el impedimento de la vigilancia en el trecho. Se traducirá en el aumento entre las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Givaltea ese vicio de vigilancia a Danera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Cid y el del mar. Joder. Joder, pobre. Cadena C. Y nadie me echa una mano, eh. Es que ese fue todo el boletín. Ese fue todo el boletín. Así empezó y acabó, ¿no? A ver quién va a rematar, quién va a decir algo después de eso. Alfonso García le dio paso al compañero y estaba tirado ahí en el suelo. Bueno, y después claro, también tenemos resbalones cuando hacemos publicidad en directo, en los supermercados Tiburón, por ejemplo. Íbamos a contar y a cantar las excelencias, oye, que para eso pagan, ¿no? Pero resulta que se encontró con una clienta, la compañera, que lo desbarató todo. Una de las características de la Radio Al Sol es lo mucho y lo bien que premia a sus oyentes. Desde aquí o desde los supermercados Tiburón cada mañana. Vámonos allá. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos hoy ya, nuestro último día, en el Tiburón 123 de Calle Córcega, número 663, rodeados de un montón de personas, señoras, señores, niños, más mayores, más jóvenes, que una vez más han venido a los supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar. ¿Se ha comprado ya en Tiburón, señora? Que se compro diario. Pero, ¿se ha comprado ya hoy? Ven, quería tomate, estaban más podridos que yo. Ay, señora, no me diga usted eso, por Dios. Los tomates no eran papi, papi. Señora, pues haber cogido otra cosa. Mira que también, bueno, esta señora, la salida que ha tenido en cualquier caso. Mira que también es mala suerte, eh, que estando rodeada de un montón de gente vayas a coger a la pobre señora que ha comprado los tomates podridos, eh. Hay que ver. La venda ya cayó y solo quedó la alegría. Bueno, nuestra preocupación por la España rural, ahora llamada España vaciada, siempre ha sido grande, la verdad, desde la radio. Por ejemplo, nos hemos preocupado por las fiestas populares, tan ricas siempre y tan variadas. Y tendremos también, pues, eh, una colección de juegos para niños, eh, de carreras de sacos, el juego de la petanca, el juego de la petanca, eh, esto, carreras de sacos, eh, carreras de, con una cuchara en el huevo. O sea, un huevo en una cuchara. Ah, vale, vale, vale. Menos mal. La verdad es que las fiestas populares de este pueblo eran entretenidísimas. Bueno, también los reyes eméritos, eh, hicieron esfuerzos y se preocuparon por acercarse a esta España rural. Tanto don Juan Carlos como doña Sofía se les veía relajado. Acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores. Acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores. Fueron a ver un criadero y acariciaron a los animales, ya que estaban por allí los criadores, pues los acariciaron también un poco. Y también nos preocupamos por otras tradiciones que os voy a contar del Festival de Eurovisión, por ejemplo, que siempre hemos seguido en la radio muy atentamente, bueno, muy atentamente o no tanto. Joaquín Guzmán ganó Dinamarca, ¿verdad? Ganó, no, eh, Dinamarca. Dinamarca. No, no, perdón, Letonia. Letonia, Letonia, Letonia. Dinamarca estuvo muy cerca. Fue una sorpresa en general de todos los países balcánicos, eh. Y la representante de Rusia, Letonia, quedó bien, pero parece que ganó Eslovenia. Ah, no era Letonia. Eslovenia fue quien ganó. Estonia, 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 Estonia. Estonia, y mira que en teoría habíamos visto el Festival de Eurovisión. Bueno, ya que la radio ha sido testigo de la historia de los últimos 100 años de este país, aunque es verdad que en la radio a veces hemos trastocado un poquito la historia. Por ejemplo, hemos resucitado a los Reyes Católicos en un momento de radio que podría ser más bien propio de Iker Jiménez. Señoras y señores, muy buenas noches. Jornada de los Reyes Católicos, jornada de los Reyes Católicos, perdón, de los Reyes Católicos, por supuesto, de los Reyes de España. Por supuesto que son católicos, pero son los de España. Y claro, cuando te provoca la competencia, pues tú solo puedes subir la apuesta, que es lo que hizo Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, el día del Premio Cervantes. Para previvir el Premio Cervantes, pasamos un rato estupendo en la radio, hablando con nuestros oyentes, que nos iban recomendando los libros que estaban leyendo en ese momento, en ese acto de amor extraordinario que constituye la lectura. Dentro de unos minutos esperamos hablar con Miguel Cervantes, esperamos hablar con Miguel Cervantes, el hombre del día. Toma ya, era el hombre del día, sin duda, pero 20 años después seguimos esperando. No lo consiguió ni Iñaki. No lo consiguió ni Iñaki. Bueno, que nos hemos preocupado de la vida de los escritores, de los Reyes, también de las peripecias de los Reyes, incluso de sus afecciones físicas, aunque alguna un poquito extraña, desde luego. Lo que no fue actividad de partidos, hoy estuvo casi capitalizado por la densa agenda de trabajo de su majestad el rey, don Juan Carlos. Hoy, el rey, todavía convalesciente de su lesión de pubis, por la que ayer se interesó en persona a la reina de Inglaterra, de pelvis. De pelvis. Aunque el lapsus más terrible. Bien, decíamos que en cualquier caso de esta lesión de pelvis... La reina de Inglaterra, interesada por el pubis del rey de España, desde luego. Me encanta la voz que sale, de pelvis. Es maravilloso, sí, de pelvis. Uy, vaya gazapo. Bueno, y es maravilloso este momento que nos permite, además, recuperar a un grande de la radio, a Carlos Llamas, un pacifista, ¿eh? Que llevó demasiado lejos su pacifismo al referirse a una fragata como Fragancia. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la partida de la fragancia Numancia, de la fragancia Numancia del puerto de Rota. La fraganta Santa María será relevada por la Numancia en el puerto de Djibouti el día 14 de noviembre. Bueno, pues la verdad es que la única fragancia que se respiraba en Rota era la del olor salado del mar. La fragata Numancia, le hemos llamado fragancia. Qué arte tenía para salir de todas las fragancias, desde luego. Ahora, para resurrecciones y cambios de nombre, lo de los celtas cortos, que ficharon al flautista de Amelín. Esto tampoco está nada mal. El grupo celtas cortos es uno de los mayores avales que tiene este proyecto, ya que además de asumir parte de la promoción, ponen la música de la película y dos de sus componentes. Es el flautista de Amelín, el flautista de Amelín, perdón, el flautista Carlos Soto. Conocido como el flautista de Amelín. Conocido también como el flautista de Amelín en su tiempo libre. Pero bueno, como podéis imaginar, no es el único caso de cambios de nombres. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy. Vamos a recoger algunos de estos cambios. Sus más cercanos colaboradores van a estar siguiendo el debate. Ángela Céves, Ignacio Astarloa, Esperanza Aguirre, Miguel Arias Coñete, Miguel Arias Coñete y también Soraya Sae de Santa María. Juan José Ibarretche, que hoy será entrevistado en Hoy por Hoy a partir de las 9 de la mañana por Iñaki Gabilondo en Ajuria Enea. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio del general, al general, al general, a general, perdón, eléctrica española. Vicente Alvero ha dimitido como ministro de Agricultura. El motivo, la dejación fiscal respecto a unas cédulas hipotecarias depositadas en el despacho de Manuel de la Coñe. Manuel de la Coñe, Manuel de la Concha. Las 16 minutos de la mañana, el mensaje del corte inglés que ha abierto ya sus puertas. Elena, hola, de Rapel. Elena, de Rapel. Perdón. Para terminar el acto, tengo el honor de presentaros al presidente nacional de nuestro partido y candidato a la presidencia del gobierno español, José María García. ¡Todo ya! José María García, presidente del PP. Buenas noches. Bueno, podríamos seguir así durante horas porque hay dos horas de estupidiario, o sea que podríamos seguir, pero... Qué curioso el sonido, ¿eh? El sonido, sí, sí. Qué curioso el sonido, ¿eh? El sonido y las voces propias también cuando nos escuchamos con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, vamos acabando con Lucía Noguerales, que esta semana ha decidido bucear en aquellas canciones que tienen fecha, que nos vienen con fecha, porque mañana es 9 de noviembre, ya sabéis lo del ramito de violetas. Es difícil encontrar un día al año que no sea el día internacional de algo, pero también es complicado que haya alguna fecha que no aparezca citada en una canción. Una de las más famosas, mañana, cuando Cecilia se preguntaba quién era aquel misterioso amante que le regalaba flores. Aquel mes que le robaron a Joaquín Sabina, los celtas cortos se pusieron nostálgicos y reivindicaron una fecha para cantarle a una vieja amiga y a la juventud ya pasada. Otro día 20, pero de otro mes, hay quien se sube a un tren para buscar a su amante. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada y el 20 de enero saliendo del tren. Pero el amor no es siempre tan bonito, por ello hay gente que prefiere reír antes que llorar y logran poner ritmo a tristes historias de desamor. Muchas canciones tienen de protagonista al amor, pero otras muchas son las bandas sonoras de celebraciones y fiestas populares. Hay quienes se pasan todo el año esperando a que llegue un día concreto para celebrarlo por todo lo alto. Pero bueno, también están los que dicen que eso de celebrar ciertas fechas como que no va con ellos. Y entonces deciden cantarlo. Bueno, pues vamos acabando. Gracias de nuevo a Ramón Gabilondo, a Gorka Zumeta. Gracias a nuestras compañeras del servicio de documentación. Ana, transmíteselo. Sí, yo se lo transmito. Muchísimas gracias. Y la documentación de la SER. ¿Qué haríamos en la radio sin vosotras? Bueno, dentro de media hora recibiremos las noticias que nos traerá Esther Bazán. Serán noticias, como siempre, del mundo y del extranjero. A partir de estos momentos ustedes van a escuchar el informativo con las noticias del mundo y del extranjero. Y claro, tendremos gran despliegue, como siempre, a pesar del hackeo, incluso hasta con enviados espaciales. Hace media hora que se ha iniciado en Sevilla la segunda jornada del Congreso del Partido Popular. Buenos días, enviados espaciales en el Palacio de Congresos de Sevilla. Buenos días, enviados espaciales en el Palacio de Congresos de Sevilla. Saludos, buenos días, que acaban de reanudar. Y el sonido era como del espacio, más o menos. De la nave Soyuz, como mínimo. Totalmente de la nave Soyuz. Y ya nos despedimos. Hoy no nos despediremos con el Rey. Nos despediremos a lo Arriaza en Nochebuena. Y desde el micrófono, José Luis Arriaza. Dada la fecha que es, en la próxima, habrán pasado al menos la Nochebuena. Sean felices. Que la tengan grande. Y ya está, porque cuando uno dice eso, ya no puede continuar. Está pensando, ¿hay acaso mejor deseo? ¿Hay acaso mejor deseo que esa? A ver si la próxima semana tenemos un obvio ortodoxa ya. Yo creo que sí. Lo intentaremos. Esta tampoco ha estado mal. Venga, un abrazo. Adiós. 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 Un beso. Adiós. Adiós.